No tenemos agua, es una vergüenza, realmente es vergonzosa. En este momento estamos sin agua. Esto no pensábamos que ahora, porque antes le echábamos las culpas que podían ser las piletas, que limpiaban las piletas, pero ahora ya estamos en una época que la pileta no se usa. Entonces realmente es muy vergonzoso lo que están, te da asco, ya te da asco. A mí a los 73 años ya todo esto me da asco. Es como si yo pudiera ir a romperle los vidrios ahora, a esta altura de mi vida, voy y le hago un desastre. Está muy contrariado con APSA. Está muy controlado con APSA, sí, sí, totalmente. ¿Ustedes no se pueden bañar? No, ahora de noche podés solucionarlo, pero no es el tema, es el tema de que tenés que tirar agua en el baño, en el inodoro, todo eso. Ayer tuve que yo, que tenía un poco, tuve que prestarle a un vecino un balde, un balde de agua. Hoy ya tengo apenas un poquito de agua yo. ¿Usted creía que a 2016 tiene que prestarle agua a un vecino? No, jamás, jamás, jamás. A veces uno se pone nervioso cuando pasan estas cosas. Se pone muy mal porque nunca, se han robado tanto y se van a seguir robando y le daban los subsidios y no hacían nada y ahora le sacaron esto, aumentaron, viene el aumento y tampoco hacen nada. Ahí no van a hacer nada tampoco, lamentablemente estamos ante una sociedad empresarial, política, como se quiera llamar, que es una asquerosidad. ¿Sienten impotencia? Siento totalmente impotencia, por eso me da ganas de romperle los vidrios. No, tranquilícese, ha trabajado toda su vida. Bueno, la pucha, arranqué a los 18 años, tengo 73, me jubilé hace 7, pero seguí haciendo algo y bueno, ahora veo como voy perdiendo un montón de cosas. Entonces, trato de mantener lo que tengo. Pero con... Más de 50 años de trabajo y... Sí, claro. Y duro, andando por el interior del país. A los 33 tuve la cuarta fábrica más importante del país en cuanto a tornillería especial. Y pasé muchas cosas, muchos gobiernos, muchas cosas. Pero nunca pensé esto. El agua, el agua que es algo fundamental. Y que en la Argentina sobra. Y que en la Argentina sobra, porque tenemos de sobra, tenemos el arroyo Antonio Guaraní Franco, que es el agua más pura que hay, que se la están llevando. Se está vendiendo el agua de los glaciares. Entonces, la botellita en Inglaterra la venden una barbaridad. Una botellita de chiquitas, la de 3,50. Y se llevan el agua de... Primer Napa tiene un precio, segunda y tercera es otro precio. Cada vez más caro. Recuérdame su nombre de pila. Arturo. Arturo, le agradezco mucho por esta nota y le pido disculpas. Me da vergüenza ajena. No, claro, pero no se haga problema. Así que les agradezco a ustedes. Gracias. 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 Gracias.